Mi nombre es Laura González. Lo que más me gusta es el ambiente, la limpieza, el costo. El ambiente es muy bueno, muy tranquilo. Todo el mundo está dispuesto a dar ayuda cuando necesita algún entrenamiento en persona. Y es de 24 horas, es muy flexible. De mucho, de mucho, porque no solo ayuda, me ha ayudado a fortalecer mi cuerpo, sino también a quitar el estrés, a pasar un buen rato en los cicatos de mi. Muchas. Yo comencé el día primero de enero, cuando recién abrí mi disciplinación. Y logré bajar mi abdomen de una talla 9 a 11 a una talla 4. Viniendo todos los días, acercar yo 45 minutos. La fuerza de mis piernas son ahora bastante mayor. Mi espalda no tiene dolencias. Mi cuerpo se siente mucho más fuerte.